No entiendo que paso, esto se convirtio En algo indescriptible, en algo subsistible Sé que sucedió, como se enamoró Es algo irreversible, lleno de goy de amor Y yo, que tanto lucho por tu amor No me importó dejarlo todo Por llegar a tu corazón Por ser el dueño de tu amor Y tú que alumbras no existir Sé muy bien que eres para mí Mi Julieta y yo te amo Y luego digo que yo sin ti no vivo Casi tú no estás conmigo, yo me siento vacío A cada instante estoy presente En mi mente y en mi corazón que muere por verte No lo dudes en mi amor No le temas al tiempo A marchémonos sin temor Que el mundo es hecho para los dos Yo, que tanto lucho por tu amor No me importó dejarlo todo Por llegar a tu corazón Por llegar a tu corazón Por ser el dueño de tu amor Y tú que alumbras no existir Sé muy bien que eres para mí Mi Julieta y mi Julieta y yo tu amor Y tú serás mi princesa anulada La que con mis detalles Con mis detalles yo te traigo siempre enamorada Linda lucero resplandeciendo Ay mi Julieta y yo te quiero Y luego digo que yo sin ti no vivo Casi tú no estás conmigo, yo me siento vacío A cada instante estoy presente En mi mente y en mi corazón que muere por verte Yo, que tanto lucho por tu amor No me importó dejarlo todo Por llegar a tu corazón Por ser el dueño de tu amor Y tú que alumbras no existir Sé muy bien que eres para mí Mi Julieta y yo tu amor De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Baby Estoy contigo Pa cada instante Tengo presente que tú eres mi Julieta Y te quiero conmigo siempre Bruno Salvaroca El Arca Nisto Fayas Dímelo Mike Andy Music Díjese Joshua